Hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan podido descansar muy bien y que ahora estén preparados para una nueva clase y hoy nos corresponde historia. Miren ahí, tengo unos apoyos. Dice ahí una palabra, pueblos originarios y tenemos nuestro mapa de Chile. Hoy día vamos a revisar este contenido. Empezamos un... No, no, es nuevo porque vamos a aprender cosas nuevas, pero está relacionado con lo que ya hemos trabajado de paisajes, de Chile, las zonas de Chile. Y hoy día vamos a conocer algunas características especiales que nos hacen como chilenos y como en relación a nuestros pueblos originales. Así que te invito a poner atención al material que hemos preparado hoy día. Bien. Hoy día vamos a hablar, a comenzar a hablar, porque vamos a hablar durante un par de clases, sobre los primeros habitantes en Chile. ¿Y ustedes saben algo de eso o no? Parece que sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Pero antes de eso te quiero contar que hoy día vamos a usar nuestro libro de historia en las páginas 58 a las 61. Nuestro cuaderno para anotar siempre nuestro objetivo y por si lo necesitas, si es que no tienes los siguientes materiales. Vamos a usar papel, puede ser cualquier tipo de papel que tengas que puedas... Donde puedas escribir, puede ser una hoja en blanco, un papel lustre, cartulina, un trozo de cartón, cualquier cosa donde puedas escribir algunas palabras. Si tienes unos palitos de madera y plasticina, mejor todavía. Y la maqueta de Chile que hicimos, ¿cierto? En nuestros trabajos anteriores. Si no la tienes, igual te voy a dar una alternativa para poder trabajar. Ojalá que no la hayas votado o que no la hayas eliminado. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de trabajo hoy día? Lo primero que voy a hacer es presentarte el objetivo de esta clase para luego hablar sobre los primeros habitantes y cómo conoceremos los modos de vida que tuvieron estos pueblos originales. Continuaremos luego, donde vamos a poner mayor atención, en la ubicación que tenían estos pueblos a lo largo de todo Chile. Y te voy a contar lo que vamos a hacer hoy día. Bueno, hoy día estamos a 5 de agosto ya, como ha pasado el tiempo, amigos. Y nuestro objetivo es el siguiente. Que puedas distinguir en el mapa dónde vivían los pueblos originarios en Chile. Interesante, ¿no? Vamos a usar el mapa de Chile, entonces. Bien. Y te quiero conversar acerca de algunos conceptos. Nosotros, anteriormente, hemos hablado, ¿cierto? Respecto de que nosotros somos chilenos y que hay características que nos identifican en relación a todos los demás. ¿Bien? Y entonces, hoy día vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes para poder entender a los pueblos originarios y también a nosotros mismos, nuestra propia cultura. ¿Bien? El primer concepto que te quiero presentar está relacionado justamente con la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de características de una persona o de una comunidad que lo hacen única. Ahí, me pasé de largo, pero no he terminado todavía. ¿Ya? Ahí puedes ir mirando también en tus páginas del libro, la página 58-59, donde también te muestran algunas características que nos hacen tener detalles únicos. Y algunos de estos detalles únicos pueden darse en relación al lugar de donde uno viene, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, nosotros que hemos nacido en Chile a otras personas que han nacido en Brasil, en Italia, en China. Esas, ese lugar de donde nosotros provenimos y donde nacemos nos dan características especiales y una identidad única que es distinta a los que viven en otro lugar. Incluso dentro de Chile no es igual a aquellos que hemos nacido en el sur, ¿cierto? O en relación a los que hemos nacido en el norte. Este lugar donde uno proviene te provee identidad. Y lo mismo sucede también con las experiencias de nuestros padres. Son muy importantes para determinar la identidad las experiencias que hemos tenido junto a nuestras familias. Eso también nos da una identidad y características únicas. Y aquí tenemos un adelanto de algunas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Otro concepto que quiero que conversemos es en relación a los pueblos originarios. ¿Qué es un pueblo originario? ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo te hablo de pueblo originario nos referimos a las diversas comunidades que antiguamente vivían en las diferentes zonas del territorio chileno. En Chile vamos a ver que había muchos pueblos que distribuidos en distintos lugares de nuestro país tenían características individuales y propias relacionadas con el lugar donde vivían como hablábamos anteriormente y con lo que les permitía hacer estos lugares. Y otro concepto relacionado aquí es que viven personas, como decíamos, de diversas identidades, ¿cierto? Que nos van a permitir aprender de estos pueblos originarios, ¿cierto? Que están relacionados directamente con nuestra historia, ¿ya? Tanto en el pasado, y vamos a darnos cuenta que muchos de estos pueblos todavía están activos y entre nosotros, en el presente. Dentro de estos pueblos originarios podemos hablar, ¿cierto? Que ellos son autóctonos de nuestro país. Cuando hablo de algo autóctono nos referimos a personas o a familias, ¿cierto? Comunidades que tienen un lugar idéntico de origen. Y nuestros pueblos originarios que han estado aquí desde siempre son autóctonos de Chile. No los tiene ningún otro país. No están en otro lugar. Y ellos pertenecen a este lugar donde viven. Son originarios de este país. ¿Ok? Nos vamos ahí dando cuenta también de la diversidad de culturas y modos de vida que tenemos en un mismo territorio que está repartido. Nosotros ya hemos hablado harto de las características de nuestro largo y angosto país y cómo esto ha ido influyendo en las características propias de toda nuestra cultura. Y observemos aquí, miren, hablando de diversidad. Si nos fijamos, miren la cantidad de pueblos que tenemos. El pueblo aymara, Likanantay, el quechua, el koya, el diaguita, el chango, los rapanui, mapuches, ahoenik, los chonos, los kahuesca, yagán, selkman. Muchos de estos pueblos originarios ya no están. Ya han ido, lamentablemente, desapareciendo. Pero hay muchos otros que han permanecido. Y algunos, si bien han desaparecido, a lo mejor, en cantidad, han legado, nos han dejado mucha cultura y muchas características que hoy en día todavía permanecen. Esta imagen está en tu libro, en la página 60. Como te muestro aquí, en esta imagen podemos observar la diversidad de características. Miren, hay aquí algunos pueblos que se dedicaban a la pesca, otros que se dedicaban a hacer construcciones, otros que en el altiplano tuvieron la posibilidad de cultivar la tierra. Hay ceremonias que son diferentes en cada cultura y que la vida se desarrolla de acuerdo a los lugares donde habita. Vamos a ver ahora otro mapa que nos va a mostrar la ubicación un poco más exacta de diversos pueblos originarios de Chile. Fíjense que si observamos este mapa de Chile, está aquí pintado de varios colores. Pero antes yo te quiero mostrar un mapa de Chile sin pintar. Vamos a verlo. Y que te acuerdes de algunas cosas. A ver. Aquí, un parte de aquí. No sé si se está viendo esto. A ver. No, estoy en pausa. A ver. No sé que algo apreté mal. Déjenme ver. Antes me había resultado. A ver ahora. Ahí sí. Miren. Aquí. No, no era este. Me equivoqué es el mismo que tenía. Espérame. Ya me desconcentré un poco. Este sí. Va. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Mapita de Chile. Es un mapa de Chile. Sin pintar. Vamos a ver. No sé dónde lo dejé. ¿Qué pasó? Déjenme ver aquí. No lo puedo encontrar. Rayos. Ya. No importa. Lo que les quería mostrar voy a usar el que tengo aquí. Que está un poco más lejos. Por eso no. No lo voy a tratar de. Les voy a acercar a ustedes. Miren. En este mapa de Chile nosotros ya aprendimos anteriormente que Chile se puede dividir en zonas. ¿Lo recuerdan? y teníamos a grandes rasgos tres zonas características. La primera la zona norte ¿cierto? Que se podía dividir en norte grande y norte chico. Luego tenemos aquí el centro ¿cierto? de Chile y luego la zona sur. Sur y austral dijimos nosotros. Pero ahora vamos a usar estas tres divisiones grandes. Norte centro y sur de Chile. Y a través de esa ubicación los pueblos se fueron distribuyendo. Pongan atención. Vamos a ver si ahora me resulta. Bien. Fíjense que aquí con varios colores podemos determinar dónde se ubicaba cada pueblo. Y esta ubicación como les contaba anteriormente incide o afecta directamente en cómo ellos desarrollaron su estilo de vida. ¿Ya? Por ejemplo los changos se ubicaron en el norte del país y por la costa. Eso hacía que ellos por ejemplo se dedicaran a actividades que se pueden realizar en la costa del país. Una de ellas pescar. ¿Ya? Y también el clima les permitía a lo mejor no requerir tanto abrigo porque en el norte no hace tanto frío. ¿Se fijan? A diferencia por ejemplo de aquí al extremo sur los Selkman que si bien también podían estar cerca de la zona con océano y también a lo mejor se dedicaban a pescar si requerían más abrigo porque la zona donde ellos estaban requería las temperaturas son tan bajas que necesitan tener más cobertura. Entonces por ejemplo ellos tenían que cazar a otro tipo de animales para adquirir piel por ejemplo y abrigarse más que en el caso de los Chancos. Eso vamos a ir aprendiendo a través de estas clases que nos vienen. Por mientras te cuento dónde están ubicados cada uno de estos pueblos y los vamos a ir ubicando nosotros también de la siguiente manera. Ah mira ahí están por zonas aquí están los pueblos del norte los pueblos del centro y los pueblos de la zona sur. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y esta es tu tarea del día. Yo quiero que pongas mucha atención en este mapa puedes pausar el video para hacer la tarea y vamos a ubicar cada uno de estos pueblos. Yo sé que son hartos pero vamos a hacer unos letreritos como estos que yo tengo aquí. Voy a dejar de compartir. Mira. Vas a escribir el nombre de cada uno de los pueblos en un letrerito y lo vamos a incluir en nuestro mapa de Chile. Idealmente el que tenías en tu maceta como este que yo tengo aquí. ¿Se acuerdan? Que usted le puso hartas cosas y yo lo tengo para poder guardarlo lo tengo así y lo vamos a volver a utilizar. Puedes sacarle las decoraciones no hay ningún problema. Nos sirve la base porque después vamos a ir agregando cosas relacionadas con los pueblos. Entonces usted lo que va a hacer puede pegarlos directamente aquí buscar mirar el mapa decir ah ya los almaras estaban por este lado del norte así que los voy a ubicar aquí. ¿Ya? O los puedes poner como un letrerito aquí te voy a mostrar un ejemplo con un poquito de plasticina con unos letreritos paraditos para mostrar la ubicación hoy día eso es lo que estamos trabajando la ubicación en el mapa de todos nuestros pueblos originarios. nos vamos a dar cuenta de que somos privilegiados con tantos pueblos que tenemos y que nos permiten tener una cultura muy rica. Entonces en un pedacito de plasticina yo entierro mi palito y ubico en mi mapa por ejemplo yo sé que este es un pueblo del norte así que lo ubico así. tienes las dos alternativas lo puedes poner pegado a mi mapa pero yo preferiría que así para que se vea más fácil dónde está y si no tienes tu maqueta puedes hacer en tu cuaderno una silueta de un mapa de Chile lo dibujas en tu cuaderno y escribes en cada lugar el nombre donde corresponda. Es súper importante que intentes identificar los pueblos que están en el norte en el centro y en el sur del país para que luego vayamos entendiendo las características que tienen y también ubicar si está hacia la costa o hacia la cordillera son dos características que tienes que ir a observar por eso que estamos hoy día aprendiendo la ubicación en el mapa. Bien así que esa es nuestra tarea de hoy espero que la puedas hacer y por supuesto tú ya sabes que me mandas la fotito de tu tarea. ¿Ya? Hoy hablamos sobre los paisajes donde encontramos elementos que tienen características propias y nos entregan características propias a nuestro país y lo que hemos hecho es ubicar en el mapa cada pueblo desde el norte hasta el sur ¿Cierto? Identificando las zonas que habitaron. Excelente amigos Ustedes son maravillosos yo sé que lo van a hacer fantástico espero sus evidencias y cualquier duda me pueden consultar ustedes ya lo saben les dejo un beso y nos vemos mañana ¡Chao! 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 ¡Chao!